Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like Hoy estoy muy contenta, muy llena de gozo del Espíritu Santo, del amor divino Te deseo a ti lo mismo, que hoy te levantes con mucho amor Y prendas tu motor y le eches muchas ganas a la vida Hoy les tengo una rica y deliciosa receta para tu familia, para tu restaurante, para donde tu quieras Originalmente de Rosalba Chido, este, bistec borracho Es una carne asada borracha, muy deliciosa, muy rica, con sus nopales asados Su chile relleno asado y su guacamole original de León Guanajuato ¡Vámonos! Y les voy a empezar a contar esta historia Aquí tenemos, aquí les voy a poner Aquí ya tenemos nuestro, nuestro, nuestro bracerito En México se dice bracero, aquí se dice lo que tú, como tú quieras decirle Aquí ya puse para aventajar unos nopalitos Mira, y un pedacito de chile para rellenar Aquí ya le aventajé, te voy a enseñar Y aquí tenemos Te voy a enseñar aquí en mi mesa Aquí tenemos Cebollita cambray Tenemos un rico y delicioso molcaje Te gusta ponerle agüita, ¿por qué? Porque ahorita hay muchas mosquitas y no les gusta Que anden ahí Tenemos unas tortillas de las que tú quieras, de las que encuentres Principalmente tenemos la carne para Aquí tenemos la carne para sazonar unos bistecos bien borrachos Como tú, aquí le dicen carne asada Aquí tenemos Unos jitomatitos chile güero Este es el verdadero chile güero Que tienes que usar para el verdadero guacamole Guacamole Su cebollita y su cilantro Es muy importante Aquí tenemos nuestra cerveza Esta cerveza no la estoy promocionando Pero si usa mucho la modelo en la carne En el bistec Carne para asar Aquí ya tenemos nuestros chiles Y nuestros dos jitomates pequeños Ya asados Para matar el tiempo Para recorrer más rápido el tiempo Aquí te voy a enseñar Los nopalitos Así se hacen en México Todos tienen baba No te de asco Las babas se van a secar con el El bracero, el asador Como tú le das Aquí le vas a poner su salecita Y aquí vas a ver que se va A asar A mucha gente no le gusta amigos No les gusta Nuestras delicias mexicanas A muchas personas cambiaron mucho Pero bueno Vamos a hacer nuestra Elaboración de nuestro bistec Aquí ya tenemos un plato Lo usé de cristal Para que veas como se hace Aquí vamos a sacar Los bistec Que tú vas a usar Tiene que ser bistec Especialmente para asar Con grasa Esta es grasa A mucha gente Ay no No me gusta la grasa Me da un ataque No 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 La grasa también sirve Para que de más sabor Mira Vamos a usar estos Para hacerte la receta Mira Si Observas Aquí está el bistec Y aquí vamos a partir Un limón Saludos a mi tío Luis Aquí Vas a ponerle un limón No le vas a poner Sazonador Eh No le vas a poner Sazonador No le vas a poner Este No vayas a poner Sazonador Ni lo que no es Así va esta receta Aquí Si ves Le vamos a poner La sal Aquí si se le pone Suficiente sal Porque la cerveza Es un poquito amarga Entonces Para que se pongan Bien borrachos Y bien contentos Los bistec Tenemos que hacerle así Si Así Así como lo estás viendo Así Que no No cunda el pánico Si Aquí lo estás viendo Ya verdad Ok Ahí está Aquí vamos a Destaparnos una cerveza Yo te recomiendo mucho La cerveza modelo No le estoy haciendo promoción Y tampoco gano nada Simplemente es como todo Estuve recomendando Lo mejor Para tu familia Para tus personas Pero esta si va Con la modelo Oigan Este La modelo Que todos quieren Dejen Le hago aquí Un poquito Porque traigo La mano bien mojada Me la creen Que no la puedo destapar Falta de práctica Ahí está Cuando no puedas destaparla Nada más le pones Una cuchara Y le haces así Se abre sola Aquí Ya tenemos Nuestra cerveza Vamos a Vamos a Emborrachar A embriagar Nuestro Viste Salud Guanajuato Guanajuato Saludos a Martita A su mamá Que ven Nuestros videos Y están Son de León Guanajuato México Donde la vida No vale nada Aquí Le vamos a poner Un cilandrito Si ves Un cilandrito Así Así Un cilandrito Aquí Le vas a poner Un pedacito Chiquito De cebolla No ocupas tanto Así Si lo ves Así No ocupas tanto Aquí Ya se va Directamente La cámara Está borracha Se emborrachó Antes de comérselo Dejen Es que estoy Metiendo El de ese La tapaderita Ahí está Si estás viendo Ok Aquí ya El nopal Es muy importante Que lo comas A mucha gente Le puede gustar A mucha gente No te preocupes Por las babas Las babas Se secan Mira Es un bistec Muy delicioso Muy rico Muy auténticamente Mexicano Mira Es un sabor Único Y sensacional Amigos Vamos a poner También tenemos Nuestros frijoles De la olla Aquí A la cebollita No le pongas Sazonador Ponle Nada más Así amigos Esta va con sal No va con sazonador Si tú le pones sazonador Va a perder El sabor Si Bueno Retiramos este plato Amigos Yo les quiero decir A todos los que ven mis videos Les doy gracias Por ver mis videos No hay palabras Para darles gracias Con todo mi corazón Pero también quiero decirles Algo Este Bueno Permítanme Permítanme Un momentito Este Oh les iba diciendo Fui a meter la carne Porque como hay De esas Muchas Muchas De esas Abejitas A las abejas Por si no saben Les encanta la carne Y este Saben que amigos Que paso Los que les queria decir Que me disculpen A todas las personas A todas las personas Que ven mis videos Porque hablo recio Yo asi soy Muchos dicen Que no se me entiende Que 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 estoy hablando Que hablo cosas Que Que ni me entienden Yo asi soy Asi hablo Yo no puedo cambiar Tengo una cuñada Que me quiere cambiar Que me dice Ay Hable menos Que sabe Que Siempre se esta peleando Conmigo esa mujer Pero yo soy asi Yo no dejo Que nadie me cambie Y acuerdense Nadie Nadie Me va a cambiar Nadie El unico Que me puede cambiar Es dios Todo poderoso Nadie mas Aqui tenemos Una cebolla Me voy a acercar Mas amigos Porque quiero que veas Como asi es El verdadero guacamole Mexicano Ya el que hicieron De pico de gallo Todo eso Pues ya Eso ya es Ya son como Mas modernos Mira aqui se le va a poner Su puño de salin Si Si estas viendo Aquí tenemos El ajito Hay muchas moscas Amigos Les pido Ajos asado Y aqui tenemos Nuestro jitomate El jitomate tu dejas Que se enfrio Lo pones en agua Y rapido sale Mira Es una delicia Es un estas Y este verdadero guacamole Mexicano Aqui Vas a machacar A moler Este Ya saben La historia De mi De mi molcajetina De repente Se me apaga El chia Amigos No crean que no Ya le da de Cincuenton Pues que mas da Ay Bonito Mira Aqui Nada mas se quita No ocupa quitarse todo Antiguamente De nuestros abuelos Y siempre voy a hablar De mis abuelos Porque pues yo fui Bien querida Bien amada Por mis abuelos Se va a machacar El guacamole Este es el verdadero guacamole Antiguo de nuestros abuelo Antiguo de nuestros abuelos No es el guacamole Con pico de gallo Ese ya es mas nuevo Mas moderno Si Mira El guacamole Que ahora ven Ya en donde quieren Los restaurantes Se le decía antes En México En México se le dice salsa A la mexicana Con aguacate No se le dice guacamole Aqui en Estados Unidos Pues ya todos inventaron Todo verdad Y ahi se revuelve Toda la gente Pero bueno Este es el verdadero guacamole De león guanajuato De los abuelos De Es el mas antiguo guacamole Este es el original Amigos Y esta carne Mira Es una delicia Pam 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 Saludos a toda mi gente bonita Saludos a Washington Saludos A nuestro hermoso Y bello Puerto Rico Donde salen las reinas De belleza Saludos a Nevada A Tijuana A Baja California A Los Cabos San Lucas A toda mi gente bonita Les deseo Aquí ya viste Se va a machacar Porque nunca queda bien molido Aquí vamos a darle Una vueltita A nuestro Este se dice Viste Para asar Aquí le ponen Que carne Aquí se le dice Carne asada Pero en México Se le dice Viste Viste Saludos Ven nunca Mira Es muy rica Esta receta Aquí le vamos a poner Si ves Ya nuestro Nuestro Jitomatín Este es el El verdadero guacamole Amigos El mas antiguo De México No es el que te han enseñado En los restaurantes Mas aquí en Estados Unidos Que se perdió Se perdió La verdadera De las recetas mexicanas Aquí la vas a ver Mira Aquí esta Aquí esta Aquí esta Viendo pasar el tiempo Aquí vamos a partir El aguacate A ver como nos sale Ya ven que aquí Como viene mucho Del extranjero Los aguacates Pues ya salen bien Mira En México Casi nunca se le echa A los abuelos Ni no le echaban Tanta agua Al aguacate ¿Por qué? Porque pierde Aquí Muy importante Mira Vamos a moler aquí Y vas a probar de sal Si No le pongas agua Porque esta es carne Carne original Borracha La borracha Es una delicia Y la carne de nosotros No queda así Como la dejan aquí Queda así Bien bien dorada Amigos Bien dorada Que ahorita me voy a echar Unos taquines Y yo les dije Les voy a hacer a mis amigos Esta hermosa receta bella Y vamos a poner una vez Una tortilla Así nosotros los mexicanos Los auténticos mexicanos Que no han perdido su tradición Siempre ponen el asador Y así amigos En México Muchas personas No les gusta No les gusta ¿Cómo se dice? No les gusta Nuestro nopal A muchas personas Pero es muy saludable Tiene mucha vitamina Ayuda mucho Para el páncreas Para cualquier enfermedad Que tengas También por si no lo sabes Te ayuda A bajar mucho de peso Yo le he calado mucho Y es un esta así Mira Aquí Ay amigos Es El verdadero guacamole Es muy importante amigos El hueso ¿Para qué es el hueso? El hueso es para que el guacamole No se haga negro Aquí en Estados Unidos Le echan limón En México No se le echa limón El traducional guacamole No le echa Ya cuando te vienes Este A Aquí en Estados Unidos O a las fronteras Cambia Cambia la versión De la auténtica comida mexicana Ahí está Ahí está El cilantro Siempre va a llevar Su cilantro Mira Este es el verdadero guacamole mexicano Auténtico De nuestra tierra bonita Nuestra tierra hermosa México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormida Dormida Y que me traigan aquí Que digan Que estoy dormida Y que me Aquí están nuestros nopalitos No pierdas tu tradición De ser mexicana No te olvides De dónde vienes ¿Quién eres? No porque estás en el extranjero Este Cambies tu cultura Ay no A mí no me gusta la carne asada Ay no A mí no me gustan los frijoles Hoy he oído tanta gente amigos Si muero lejos Así mi abuela nos servía amigos Mi abuela nos servía Así nuestro molcajete Así mi abuela nos lo servía Mira Mi abuela así nos lo servía Ya nos sentábamos Ponía las tortillas Mi abuela Delfina Gómez La mujer que estuvo siempre En la revolución mexicana La que nos hacía esas delicias mexicanas Pues Antiguamente no creas Que los platillos Son como los de ahora amigos Eso sí que no A por más que le busques No es igual Nuestros platillos Ni antes a los de ahora Todo se ha perdido Mira Su chilín Este es el chile para rellenar Yo te lo recomiendo mucho Este es una delicia Es un éstasis Si nada más le pone su salecita Mira Este es nuestra carne asada Original Con nuestro guacamole Original de México De León Guanajuato De nuestros abuelos Nuestros ancestros No es lo que te dan los restaurantes Ni los inventos Que te hicieron ahora Eso sí que no es Ahora se le llama el molcajete Como tú le digas Pero esta es la original Carne borracha Mira Nuestros nopales Nuestros nopales No los pierdas Nuestras tradiciones Nuestras cosas ricas Y deliciosas ¿Ves? ¿Ves? Igual Este Esta cazuela Te puede servir Para tu restaurante Para lo que tú quieras Pero yo te recomiendo Mucho este guacamole Este es el guacamole Original 100% original 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 100% Acuérdate que para poder asar Tienes que ponerle la sal así No le pongas ni limón ni nada Este va así asado al comal Mira Y así amigos Pues suscríbete a mi canal Dame el like Hablando chido con Rosalba El guacamole lleva este chile güero No lleva el chile serrano El guacamole original De los abuelos De los ancestros Es este El chile güero Con dos jitomates romanitos No lleva tomatillo Ya cuando cambias La táctica original Pues ya le vas a poner El gusto que tú quieras Mira Mira ves amigos Es una delicia Es un este Si los nopales La carne borracha Yo te invito a que la hagas Es muy fácil de hacer Ya la vistes Y vamos a probar un taquin Me traje mis cucharas Dije no Oh Y que crees Antes de hacer el taco Se me olvidaron Mis frijoles de la olla Es muy importante Que comas Lo que tú eres Lo quien eres De donde vienes Y quien eres Mira aquí Mi guacamole Ay chiquito Viva México Viva Viva América Viva Regalo De nuestra nación Frijoles de la olla Saludos Minopalín Y va para adentro amigos No hay más Mira que delicia Yo te invito a que te suscribas A mi canal Me des like Yo te doy las originales recetas De los abuelos Mucha gente Se burla de mi Incluso mi gente mexicana Pero desgraciadamente Ya se perdieron En el abismo En el esta si Les deseo lo mejor Lo mejor De lo mejor A las personas Que se están perdiendo En la cocina Auténticamente mexicana Mira Que delicia Vamos a probar Si Amigos La carne borracha Es una delicia Y es bien fácil De hacer Saludos A mi tío Luis En Tijuana Baja California ¡Vámonos!